Bienvenidos aventureros de Azeroth. Hoy vamos con la historia de un personaje que hemos visto durante varios años en segundo plano pero que será protagonista sin duda en el inicio de The World Within. Su participación será clave por su conexión única con el vacío en la inminente guerra que está a punto de estallar. Vamos a aprovechar para conocer la historia hasta el momento de Aleria Brisa Veloz. ¡Empezamos! Aleria Brisa Veloz nació como la hija mayor de Lyresa y Verath Brisa Veloz. Su familia vivía en la aguja Brisa Veloz, al norte de los tranquilos bosques del reino élfico de Cuelzalás. Lyresa, su madre, era general forestal de Luna Argenta y Verath, asesor principal de Anasterian Caminante del Sol, rey de Luna Argenta. Aleria recibió su nombre en honor a su abuela materna. En su familia, dos hermanas pequeñas, Sylvanas y Beresa, además de un hermano llamado Lyraz. Como la mayor de las Brisa Veloz, Aleria fue criada para suceder a su madre como general forestal, heredera del arco Tasdoraz. Pero en su corazón, Aleria siempre quiso andar su propio camino. Siempre se resistió al destino que su familia tenía previsto para ella y lo desafió con firme determinación. Aleria nunca estuvo de acuerdo con el aislacionismo de los altos elfos y el estancamiento de Cuelzalás. Deseaba ver el mundo lejano, conocer otros pueblos, entender otras culturas y comprender Azeroth más allá de los bosques cercanos. Especialmente con los humanos que habían ayudado a su gente milenios atrás durante las guerras troll. Aleria nunca estuvo conforme con la decisión de los altos elfos al no participar en la primera guerra y la invasión de los orcos. Pronto sus convicciones chocaron con las de su madre, Lyresa, quien creía que todo lo que importaba estaba en Cuelzalás y consideraba que cualquier deuda con los humanos estaba pagada. De joven, para marcar su entrenamiento como heredera de su madre, Aleria fue convocada para participar en una agotadora cacería de un poderoso lince de zarpa, conocido como Mowler. Sus compañeros errantes se reunieron para presenciar cómo Aleria nombraba a su presa y se adentraban las profundidades del bosque Canción Eterna en su búsqueda. Pero se produjo un desastre. La cazadora se convirtió en presa cuando Aleria fue dominada por la bestia y su hermana menor Silvanas la mató para salvar su vida. El acto anuló la batalla y privó a Aleria del honor de vengarse. El conflicto familiar se intensificó en los años siguientes y los errantes sufrieron por ello. Aleria se mostró más cercana a amigos y confidentes y lentamente se distanció de los guardabosques que compartían las creencias leales a las tradiciones de Liresa. La tensión llegó a un punto crítico cuando Aleria renunció por completo a su derecho al título de guardabosques general y reveló sus planes de abandonar el reino con la compañía de sus más leales guardabosques. Y le dijo sin rodeos a su madre que no pertenecía allí y propuso a Silvanas como su sustituta. Una brisa veloz que incluso la superaba en habilidad y liderazgo. En ese conflicto el propio Lord Zemar y Halduron Alasol, entre otros errantes, apoyaron el cambio por un bien mayor y Liresa accedió amargamente a las demandas de Aleria, encontrando en Silvanas una hija que sí aceptaría el destino que Aleria había rechazado. Desde ese momento la matriarca otorgó a Silvanas el mando de los forestales y encargó a su hija mayor que viajara más allá de las fronteras del reino para establecer avanzadas, cumpliendo así con los anhelos de Aleria. Antes de partir, Aleria se reconcilió con su madre y Liresa le regaló a su hija mayor un collar, una exquisita pieza que contenía una esmeralda, un rubí y un zafiro. Un collar que Aleria llevaría con amor y respeto hacia su familia. Así al alba dejó Cuelzalás junto a Verana, Relian, Auric y Zaofresar, sus más cercanos, y partió a ver el mundo más allá. Así nos situamos en los eventos previos a la Segunda Guerra. En estos viajes lejos de Cuelzalás, Aleria conoce a alguien que iba a ser muy importante para su futuro, el joven paladín humano Turalian. Pero en su ausencia, la tragedia golpeó su hogar y marcó a la familia Brisa Veloz. Sus padres, Liresa y Veraz, fueron asesinados por agentes de la Horda Orca. Los errantes reconocen formalmente a Silvanas como su nueva líder, a pesar de que algunos de ellos todavía apoyaban a Aleria y afirmaban que solo la mayor de las Brisa Veloz debía heredar el título. Aleria regresó a tiempo para brindar su apoyo total a Silvanas, lo que terminó con las voces críticas hacia su hermana y aseguró su elección unánime. Al reunirse con sus hermanas, Aleria se enteró de la política tolerante del rey Anasterian con respecto a la amenaza emergente de la Horda y se sintió decepcionada. Argumentó a favor de que su hermano Liraz fuera entrenado para luchar y regresó para enfrentar la creciente amenaza de Lordaeron con o sin un reino comprometido con la guerra. Cuando la Horda invadió Lordaeron, Terenas Menethil, en nombre de Anduin Lozar, invocó la antigua deuda que los Caminantes del Sol tenían con el linaje de Arathi. El consejo gobernante de Kuelzalas, encerrado en su reino y creyéndose ajenos al peligro, envió solo una pequeña fuerza de elfos para ayudar a la Alianza de Lordaeron. Aleria fue uno de los pocos elfos de Kuelzalas que creyó que la Horda podría representar una amenaza y de forma unilateral e independiente decidió unirse a la Alianza de Lordaeron. Luchó valientemente con Turalyon para expulsar a los orcos de Lordaeron y el amor creció entre ellos los dos. Un amor que, sin saberlo, iba a ser clave para Azeroth. Pero una decisión iba a cambiar por completo la Segunda Guerra y el destino de los Altos Elfos. Con la definitiva unión de los orcos con los Trolamani, la Horda invadió brutalmente los bosques de Kuelzalas. Eso forzó la participación de los Altos Elfos en la guerra. Aleria lideró el ejército de la Alianza para defender la ciudad de Luna Argenta, reuniéndose con su hermana Silvanas, luchando junto al orce Marcerón y Jaldurón a la Sol. Pero uno de esos asaltos de la Horda tuvo un coste terrible. Muchos de sus parientes murieron, incluido su hermano menor, Liraz. Devastada, una nueva Aleria resurge. Una Aleria cargada de venganza. Impulsada por el dolor y el odio, juró que se dedicaría a la caza de los orcos hasta exterminarlos. Al final de la Segunda Guerra, la Alianza se impone y la Horda es repelida, acorralada hasta el Portal Oscuro y empujada a la fuerza de vuelta a Draenor. Hasta los eventos que se cuentan más allá del Portal Oscuro. Dos años después, cuando todo parecía en paz, Khadgar detectó que la grieta del portal estaba creciendo y se necesitaba nuevamente al ejército de la Alianza. Para ese momento, Aleria ya había dado a luz a Arathor, su hijo con Turalyon, a quien quería mantener alejado de la guerra. Pero cuando los orcos se unieron detrás de Ner'zhul y los Caballeros de la Muerte, aceptó liderar a sus exploradores más allá del Portal Oscuro, hacia Draenor, para vengar a Cuelzalás y detener a la Horda de una vez por todas. Antes de irse, hizo que fundieran su collar en tres pedazos. Se quedó con la Esmeralda, y envió el rubí a Beresa y el zafiro a Sylvanas. Es en estos eventos que ocurre algo clave, pues Turalyon, para protegerla del peligro, le pidió que se quedara atrás. Pero Aleria descubrió que no podía dejar ir al joven humano a su muerte, y eso reavivó su amor. Poderosas batallas tuvieron lugar en el decadente mundo de Draenor. Tras la caída de la Ciudadela de Fuego Infernal, Aleria envió la mayoría de sus fuerzas para perseguir a Ner'zhul, mientras ella misma acompañó a Khadgar y Turalyon para recuperar la calavera de Gul'dan. Las fuerzas de la nueva Horda estaban perdiendo y el shaman orco Ner'zhul, desesperado, cometió un error fatal. Abrió numerosos portales buscando una salida para su raza y el mundo colapsó. La expedición de la Alianza con Khadgar al frente decidieron cerrar definitivamente el portal oscuro para evitar que esa explosión vil se filtrara en Azeroth, sacrificando su camino de vuelta a casa. Encerrados en este planeta, desde Azeroth se pensó que todo lo que les esperaba era la muerte. Y rindieron homenajes a los caídos por salvar nuestro mundo en el Valle de los Héroes, justo frente a las puertas de la ciudad de Ben Tormenta. Así Aleria no pudo defender su reino durante la Tercera Guerra, cuando Arthas, convertido en Caballero de la Muerte, Arrasa Cuelzalás y corrompe la Fuente del Sol. Pero al otro lado del portal, Aleria y Turalyon encontraron una grieta que empezaba a fusionarse con el mundo en proceso de autodestrucción de Draenor. La grieta llevaba hacia el mismo vacío Abyssal. Allí fueron encontrados por Lothraxion, un antiguo miembro de la Legión Ardiente que se había unido al Ejército de la Luz. Lothraxion les contó que estaban destinados a luchar contra la Legión y que él había sido enviado a buscarlos. Sin embargo, la Legión también había enviado a un asesino para matarlos. Después de que Aleria acabara rápidamente con el asesino, el Naru Sheera apareció ante los dos y les dijo que aunque Azeroth había logrado detener el avance de la Legión, pronto lo lograrían. Así Turalyon se unió fervientemente al Ejército de la Luz y esperaron que Aleria también lo hiciera. Sheera les contó que estaban destinados a encontrar la Estrella Esmeralda. Pero la mayor de los Brisa Veloz nunca sintió tanto apego por la Luz y jamás iba a andar un sendero impuesto, aunque fuera el que iba a andar su amado. Aleria que deseaba volver a ver su hijo Arator participó en muchas misiones persiguiendo a los demonios por todo el vacío y en una de ellas ocurrió algo que iba a cambiar su destino para siempre. El Ejército de la Luz asaltó a un pequeño mundo prisión de la Legión solo para descubrir que todos los demonios estaban muertos debido al vacío. Mientras buscaba supervivientes, Aleria fue atacada e imbuida con el mismo vacío, lo que le otorgó visiones. Aleria pronto quedó fascinada con ese poder y le pidió a Lothraxion que le revelara todo lo que sabía sobre él. Fue entonces cuando aprendió sobre el Peregrino, un ser misterioso que se mostraba como un poderoso maestro del vacío y sin embargo temía su dominio. Un etéreo del devastado planeta Kareish que había dominado ese oscuro poder. Los años transcurrieron en el vacío distinto al curso del tiempo en Azeroth. 20 años en nuestra realidad fueron 500 para Aleria y Turalyon, quien había alcanzado prácticamente la inmortalidad gracias a la Luz. Finalmente la Legión Ardiente invadió los restos de Draenor, ahora conocido como Terrayende, y Aleria le contó a Sheera sobre una visión que había tenido de ella misma caminando por el mundo fortaleza de la Legión de Argus y que en esa visión había visto la Estrella Esmeralda. Con las defensas de Argus disminuidas por su invasión, Sheera reconoció que no habría mejor oportunidad y envió a Aleria y Turalyon a descubrir la verdad sobre la Estrella Esmeralda. Mientras exploraban Argus, Aleria tuvo una visión enviada por el titán Almamundo en el corazón de Argus. Era la Estrella Esmeralda que estaba reviviendo a los demonios asesinados de la Legión Ardiente. Cuando regresaron a su transporte, lo encontraron rodeado de demonios que querían capturarlos. Aunque mataron a muchos de ellos con la luz, su derrota parecía segura hasta que Aleria invocó al vacío, derribando a los demonios y abriendo una grieta oscura, un portal del vacío. Turalyon, que se había vuelto uno con la luz, sintió un dolor agonizante mientras ella lo arrastraba a través del portal. Consternado por lo que había hecho, él se acercó a ella solo para que sus manos ardieran con el toque del otro. Aleria le dijo que ella no era su enemiga y que regresara al Xenedar, y Turalyon la observó entre lágrimas mientras ella partía. Aleria fue luego capturada por la Legión y retenida en Niscara, junto con el enigmático peregrino. Uniendo sus poderes, escaparon y fue así que en la nada más absoluta, el vacío mismo, el Eterio, se convirtió en su maestro. Le mostró la verdad sobre la luz y el vacío. Le explicó cómo ambas son fuerzas opuestas, ambas tienen razón y a la vez ambas se equivocan. Ambas deben existir. Su primera lección fue para ayudarla a mantener la cordura mientras usaba el poder del vacío. A lo largo de su entrenamiento, el peregrino profundizó en sus recuerdos. Le explicó cómo el vacío ve a la luz, de igual forma que la luz ve al vacío. Le mostró cómo el vacío busca todos los caminos posibles y los ve todos como verdad. A través de su entrenamiento, Aleria pudo ver el destino que tanto la luz como la sombra no podían ver. Así durante esos años, mientras los aventureros combatíamos a la muerte, purgábamos Pandaria y viajábamos a la versión pasada de Draenor, Aleria creció en conocimiento del vacío. Jamás renunció a ese poder a pesar de ser castigada y encarcelada por los Naru y llegó a comprender más de sus enemigos que ellos mismos. Tras largos años, el vago recuerdo de Aleria entre nosotros empieza a mostrarse como algo más. Flechas plateadas en los cementerios sombra-luna. Hasta la llegada de los hechos que se cuentan en Legión. Los primeros indicios del paradero de Aleria los tenemos en los eventos que permiten recuperar el arco Tasdora y entregarlo al aventurero cazador. Aquí Beressa entiende que su hermana mayor ha continuado su guerra contra el mal persiguiendo a la Legión Ardiente hasta los rincones más profundos del vacío abisal. Las batallas en las Islas Abruptas nos llevan a recuperar los pilares de la creación, a derrotar a Kil'Jaden más allá del portal en la tumba de Sargeras y luego seguir los pasos de la Legión hasta el mismísimo Argus, el centro de su poder en la gran oscuridad. Allí por fin Aleria es encontrada y rescatada para ver cómo tras todos estos años se reencuentra con Arator, su hijo. A bordo de la nave dimensional Draenei el Vindicar, Aleria le explica que cada elección que ella y Turarion tomaron fue para mantenerlo a salvo. Con su familia reunida, Aleria juró que no permitiría que se separaran nuevamente. Ella precisamente está presente a bordo del Vindicar cuando Illidan rechaza y mata a Sheera, momento en el que Turarion enfurecido intenta derribar al traidor, mientras que Aleria se muestra sorprendida a la vez que interesada al ver cómo Illidan poseía suficiente poder para destruir a un naru principal. Y en estos momentos es cuando ocurre otro evento clave en el recorrido de Aleria hacia dominar el vacío. Cuando Belen y Turarion descubrieron que una pieza de la corona del triunvirato estaba dentro del trono en Heredad, Aleria percibe que el naru escurecido, Luura, se había convertido en un faro que llamaba a los Eterios que habían sucumbido a las sombras para que usaran sus energías a su favor. Así acompaña a los aventureros a las ruinas de Heredad donde el peregrino le permite perseguir su destino. Durante la batalla con Lura, la naru escurecida, Aleria usa el poder de las grietas del vacío que la naru estaba abriendo hasta absorber su esencia. En una explosión de las sombras obtiene un poder único, el control de su nueva forma, capaz de adaptarse a su voluntad. Parece que mi entrenamiento ha terminado. La batalla en Argus termina para los aventureros en el mismo trono del Panteón. Después de que Sargeras es encarcelado, Aleria por fin consigue regresar a Azeroth con su familia y ver los bosques de su tierra natal una vez más. Sin embargo, teme el encuentro con Sylvanas, pero debe ver con sus propios ojos en qué se ha convertido su hermana. Así se produce el reencuentro entre las tres hermanas Brisa Veloz, donde Aleria reconoce que ella también ha cambiado y los poderes que posee pueden hacer que algunos cuestionen su lealtad. En los eventos previos a Battle for Azeroth, cuando el rey Anduin Ryn proclamó que la Alianza necesitaba aliados de cara a la guerra con la Horda, Aleria estaba decidida a traer a su gente, los elfos de sangre de Luna Argenta, de vuelta a la Alianza. Llegó a Luna Argenta aproximadamente al mismo tiempo que la primera arcanista, Talisra de los Noche Eterna. Rápidamente la conversación se vuelve hostil y en la misma Fuente del Sol es atacada por fuerzas del vacío. Tras defender el asalto es acusada de ser el motivo, y así Aleria descubre que varios elfos de sangre han sido expulsados de Luna Argenta, acusados y exiliados por usar poderes del vacío. Todo eso la lleva a descubrir a un Eterio que había sido completamente influenciado por el vacío, el príncipe del inframundo Durzán. Ella y el campeón mataron a Durzán y liberaron a su gente. Aleria así se ofreció a enseñarles a sus compañeros elfos todo lo que pudiera servirles para controlar el vacío, y a cambio, ellos se unieron a la Alianza. Utiliza las sombras como arma para salvar el mundo y defender a la Alianza. Desde entonces, Aleria y los elfos del vacío han combatido con los aventureros en todas las batallas que se han librado para defender a Azeroth, hasta que se revela la identidad del presagista del vacío. En los hechos que vivimos en Dragonflight, Iridicron, la más civilina de las encarnaciones primordiales, hace un pacto con el vuelo infinito, viaja al pasado para absorber la esencia de Galakrón e imbuirla en un artefacto muy especial. Una antigua reliquia de Neltharion, que ahora imbuida con el hambre primordial del más terrible de los dragones, se convierte en el Corazón Oscuro. Un peligroso artefacto con el poder de absorber toda la magia y convertirla en vacío. Iridicron cruza entonces un portal donde al fondo solo puede distinguirse una sirueta, una entidad que dice llamarse la presagista del vacío. Desde entonces, una canción radiante puede oírse por todo Azeroth. Una voz susurra desde las entrañas del mundo, la misma voz que pueden sentir Anduin y Zral. Alguien o algo pide ayuda desde el corazón de Azeroth. Una voz de auxilio que provoca visiones en nuestros héroes. Y es aquí donde Aleria cobra un papel vital en la salvación de Azeroth, donde sabemos que será uno de los principales héroes en nuestros primeros pasos por The World Within. Khadgar como guardián de Azeroth intenta encontrar información sobre el Corazón Oscuro y este enigmático enemigo. Busca ayuda en el Consejo y en Jaina, pero Aleria y su gran conexión con el vacío pueden tener la respuesta. Así persiguió las grietas del vacío hasta el reposo de Galakrón y Ulduar, donde pudo identificar al dueño del siniestro artefacto, Shalataz. Ahora con el Corazón Oscuro en manos de esta poderosa entidad, piensa usarlo para su objetivo eterno, corromper a Azeroth y reclamar su alma mundo. Revelada su verdadera identidad, nuestro próximo gran enemigo ataca a Dalaran con un trágico destino para Khadgar y la ciudad misma, mientras el mago, en un desesperado gesto, salva a Aleria para que pueda liderar la lucha que los campeones debemos emprender en la batalla que está por venir. Khadgar sin duda sabía que el destino de Aleria era mucho más grande. ¡Khadgar! ¡Esta no es la verdadera lucha! ¡No! ¡No! Un personaje que no acepta que nadie le marque el camino. Un personaje que prefiere la soledad y viaja con otros solo cuando se ve obligado a hacerlo. Un personaje que ya lo ha sacrificado todo, para proteger a los que ama. Aleria, Brisa Veloz. Esta es pues la historia hasta la fecha de este héroe maravilloso, uno de los que se presentan como principales héroes en el lore que está por venir. Algo que parece muy oportuno teniendo en cuenta su conexión con el vacío y que abre muchas posibilidades. ¿La veremos potenciada aún más con poderes del vacío? ¿Tendrá todo relación con algún dios antiguo? ¿Podríamos incluso verla temporalmente como villana? Esto es una pedrada mía, pero creo que la trama de Aleria va a ser muy importante porque nos va a demostrar que el plan de Medzen para el lore es muy distinto al que hemos visto durante Shadowlands y Dragonflight y que vamos a ver en primera persona cómo conecta todo tras Legión. No puedo cuidar a todos, pero puedo dar casa a Xalataz y hacerle pagar por esto. Espero que os haya resultado interesante el vídeo y espero que lo podamos seguir comentando durante The World Within. ¡Nos vemos por Azeroth! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!